Me preocupa otra vez porque pues dices, pues wey, según nosotros este tipo de proyectos somos que necesita PlayStation y el público no responde ni a eso, repito, debe ser desesperante también para las compañías, este tipo de cosas, ¿no? Dicen, bueno, estamos haciendo este tipo de esfuerzos y tampoco venden, pues qué mierdas quieren, wey, ¿no? Entonces, pues traguen Fortnite, ¿no? Compren su PlayStation 5 para jugar Fortnite, que es al parecer lo que la gente hace actualmente que ni de pijas está dispuesto a pagarte los 60 dólares que costaba Astrobot. Y ni el pie exploda porque también en Fortnite se juega sin pie exploda. Sí, no, 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 también es un pedo eso, madre. Pues traguen Fortnite, pues sí, tráguenselo, ¿no? Pues sí, sí, o sea, PlayStation todavía les hace el favor de ofrecerles juegazos como Astrogoti y no lo compran, no lo entiendo, pues tráguense el Fortnite. Bueno, palabras inmortales, defa de Atomix, diciembre 2024. El día de hoy no tenía planeado subir ningún video, sin embargo, me salió el podcast de Atomix donde en el título hacían referencia a las ventas de Astrobot. Y dije, ok, me llamó la atención, quisiera ver qué opinan estos en concreto, ya que son medio fans de Sony. Y medio, estoy siendo sarcástico. Ya saben cómo es este medio, que si es algo de Xbox seguramente dirán que Xbox está en crisis, que Xbox no sabe lo que hace, que Xbox da volantazos cada seis meses, que no saben seguir la línea. Pero en este caso, como pudieron observar, pues traguen Fortnite, pues sí. O sea, pues es que Sony si te ofrece juegazos y la gente no los compra, pues tráguense el Fortnite. Bueno, eso fue lo que me llamó la atención. Y si bien, pues sí, me parece un poco gracioso la manera en cómo reaccionan, pues no les quita cierta verdad. Y debo decir que ahora sí estoy de acuerdo con ellos, ya que me parece que Astrobot es un buen juego. Siempre lo he dicho, jamás he mentido en ese aspecto, ni me he querido ver hipócrita. Ahora, Astrobot me parece un buen título. Sin embargo, no me parece que esté a la altura o supere a otros como Warhammer 40.000, Black Midwukong, Grefantasio, incluso Stalker 2. No me lo parece, sin embargo, pues bueno, ya sabemos la historia. Astrobot fue nominado al GOTY, calificación de 94. Lo que es Warhammer 40.000 y Black Midwukong no le compiten en términos de calificación según la prensa de videojuegos, pero pues bueno, ahí está. A final de cuentas, el título es bueno, sin embargo, ¿por qué no ha vendido? Recuerden que se reveló que la base de usuarios de PlayStation 5 ronda actualmente los 65 millones de consolas y cada día se están vendiendo más, más, más y más. PlayStation es la consola más vendida supuestamente. Entonces, que de tantos usuarios solo llegue a 1.5 millones, bueno, estaríamos teniendo en cuenta que es alrededor del 2% de la base de usuarios, lo cual es muy poco, realmente muy poco. Entonces, el problema no es el juego, sino la comunidad tóxica de PlayStation que siempre han presumido sus ventas, viven para presumir ventas, sin embargo, a la mera hora no respaldan sus propios juegos como presumen. Eso es lo irónico y lo gracioso. Así que, antes de profundizar en este tema, vamos a ver qué fueron los que dijeron estos de Atomix en su podcast sobre esta situación de que Astrobot, pues realmente vendió muy poco para el juego que es. Astrobot, Astrobot, amigos, finalmente salió Sony a hablar de cifras de ventas de Astrobot, que pusí un chingadazo, este, ¿cómo se llama? Estaba crítico, todo el mundo hablando muy bonito del juego, pero, no sé, a mí la cifra, eh, igual, además, si esta era tuya, ¿sí, no? Sí, 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 ok. Sebas, este, pues, no, no sé, güey, no, no es tan mal, pero, pues, sí, como que lejos de lo que, pues, un, un, un caso de perspectiva. Bueno, de ver el vaso medio lleno o medio vaso. De ver, ahorita el escobito. Bueno, pues, este, pues, sí, mira, Jeff Kili, este, creador de Game Awards, ahí compartió en su red social. Tío de Sebastián. Mi tío, exactamente, este, reveló que Astrobot ha vendido 1.5 millones de millones vendidas desde su lanzamiento en septiembre de este año, lo cual, pues, sí, es un número bajo para lo que es un juego de PlayStation, considerando que, especialmente, venden, como, entre 3, 5 unidades en la primera semana, juegos. Sí, 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 sí. Eh, pero muchos han tomado hasta una noticia negativa de que Sony no está contento de que no cumplió la expectativa. Sí, es poquito. Pero, al mismo tiempo, recordemos que esta no es una megaproducción tipo God War o de las cosas. Pero, yo te diría que tampoco fue barato Astrobot, ¿no? Así que un millón y medio de unidades no creo que sean suficientes, güey. Sí, sí, sí. No creo, pero, ahora que... No creo, o sea, no creo que sea suficiente, sí, pero no creo que sea un golpe tan fuerte. No, 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 no. O sea, es mediocre, o sea, el número es mediocre, mediocre en lo que significa la palabra mediocre, que... Esta ni ni mal, ni mal, ni muy bien, ¿no? O sea, creo que eso es el número, el número es mediocre, creo que 1.5 millones de copias. Eh, yo no entiendo, comprendo, los dueños de un PlayStation 5, los, este, ya casi 60, ¿cuántos vamos? Casi 60. Millones de dueños que hay de un PlayStation 5 actualmente, ¿qué les hace no comprar Astrobot? Me encantaría, güey, es un caso de estudio. Y tú me dijeras, bueno, está, vendió 15 millones. Dices, bueno, ok, ya está en un número más normal. Pero 1.5, güey, de los 60, no, 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 si es poquito, güey, si es poquito, es poquito, ¿no? Entonces, yo les pregunto, amigos, si ustedes son de ese caso que tienen un PlayStation 5 y no han comprado Astrobot, eh, qué, o sea, qué no les llama la atención de Astrobot, si tienen un PlayStation 5, sobre todo. ¡Ay, Dios, qué ironía! ¿Verdad? Seguramente, si fuera un juego de Xbox, no estarían tan preocupados ni preguntándole a la gente, ¿por qué no compran los juegos de Xbox? ¿Por qué? ¿Qué tienen los usuarios de la marca, los usuarios de la consola? ¿Por qué no lo compran? ¿Será acaso que prefieren que esté en Game Pass? ¿Pero por qué no lo compran? No, no lo van a decir, ajá. Bueno, dirían lo peor de la marca, ya saben. Pero con PlayStation, pues, si les preocupa, ¿por qué es zonzon, ajá? Aquí se viene un tema interesante, y es que el usuario de PlayStation, el que es visceral en redes sociales, YouTube, etc., pues, son muy habladores. Ajá, esa es la realidad de las cosas. Hoy en día, vender juegos para cualquier plataforma ya no es tan fácil. No se trata de decir, vengo con un buen juego y punto. Apenas estaba leyendo en estos días que Ubisoft ya confirmó el cierre de X-Defian, un juego que no es malo realmente, pero por X o Y no logra atrapar a la gente. Ahora se viene esta semana el lanzamiento de Delta Force y de Marvel Rivals. ¿Ese tipo de juegos podrán mantenerse a la larga en el gusto de la gente? Ya lo veremos, pero el punto es que entre tanta competencia, tantos juegos free to play, sabemos que hay ofertas constantes, entonces, no tiene caso para la mayoría de la gente comprarse juegos de lanzamiento, independientemente de la marca. Ajá, porque esto lo estoy diciendo honestamente, de corazón, sin fanatismo, sin chiste. Astrobot, sin duda, es un buen juego. No me parece lo mejor que tenga la marca, no me parece un juego que todo mundo deba tener, pero me parece bueno. Sin embargo, si vemos al usuario tóxico de PlayStation, que es ultra mega hablador, y que es que, es que en la Play, la calidad se paga. En la Play sí compramos juegos, no como en Xbox, que todo lo quieren regalado en su pobre paz. En Xbox no venden juegos, por eso los estudios no quieren publicar ahí, etc. ¿Se acuerdan todo este tipo de frases que vienen diciendo a lo largo de tanto y tanto y tanto tiempo? Pues bueno, esas palabras tendrían peso, si a la mera hora, juegos como Astrobot, que tanto presumen, y presumen como su insignia del GOTY, pues vendiera lo suficiente como para no estar en esa situación. Al menos, el usuario de Xbox no puede presumir números, porque Microsoft no los revela, y aún si los revelara, ¿aplica de la manera estándar como en PlayStation? Pues no realmente, ya que Xbox te pone sus juegos día uno en Game Pass, al menos los propios. Entonces, pues ya desde ahí no aplica. Sin embargo, con Xbox hay otra línea que puede aplicar, y es que, bueno, Xbox quiere elevar el número de suscriptores de Game Pass, ¿no? Ya lo hemos mencionado antes, se tenían unos 34 millones de usuarios, se ha hablado que ha incrementado bastante tras la salida de Call of Duty, dijeras, bueno, unos 40 millones de usuarios, sería algo creíble, no es mucho el aumento, pero algo creíble, y si eso lo multiplicas por lo que cuesta ahora Game Pass Ultimate, que son 20 dólares, creo. Por ahí tenía la cifra, ¿no? Creo que eran 16 en Xbox, algo así, ajá. Ah, no, Ultimate supuestamente son 20 dólares, y el de PC, que es el más barato, son 12, ajá. Si nos fuéramos a una cantidad todavía más baja, que el promedio fuera 10 dólares, lo que la gente paga mensualmente, estaríamos hablando que Game Pass genera más de 400 millones de dólares mensuales, ajá. Entonces, ahora imagínense si realmente se cobrara lo que fueran lo que cuesta Ultimate, que son los 20, pues, impresionante, ¿no? Una cifra un poco más realista, les gusta 15 dólares en promedio al mes, estaríamos hablando de 600 millones de dólares con lo que produciría Game Pass al mes, y eso puede reforzar a muchos títulos, a pesar de que no vendan tanto de manera estándar. Por eso es que con Xbox ya las cosas no se pueden medir de la misma manera que antes, y que el usuario de Xbox presuma de ventas, bueno, tampoco es algo que lo dejen bien, ajá. Pero bueno, el punto es que la comunidad que ha sido muy habladora, muy tóxica por tanto tiempo, es la que al final no está respaldando sus propios juegos, pese a que puedan ser buenos, como en el caso de Astrobot. Entonces, ¿qué pasa en el caso de otros juegos que no son tan buenos? ¿Se acuerdan de Foamstars? Esa copia de Splatoon, que al final terminaron haciendo la free to play. Pues bueno, ¿qué va a pasar con ese juego a la larga? ¿Va a terminar cerrando? Porque la gente no lo apoya ni free to play. La gente solo quiere que lleguen juegos como God of War, Uncharted, The Last of Us. Quieren que eso sea lo único que llegue a la consola de Playstation. Pues estaría bien siempre y cuando la gente respaldara con compra, pero a final de cuentas no es así. Entonces, estamos viendo constantemente esa complicación de ya cualquier estudio por poder vender los juegos. Ya no es como antes. Entonces, sí preocupa que puedan estar llegando juegos interesantes a cualquier plataforma y que estos no vendan. ¿No? Saben como lo que dicen estos de Atomix. Pues que a final de cuentas traen buenos juegos, pero no los compran. Entonces, pues quédense con su Fortnite. Y desgraciadamente parece que esa es la norma. Que los juegos mediáticos, los juegos populares, los juegos streameables, son los que realmente están dominando y mandando a pesar de que ya hay muchos años. Pero otros títulos, dígase Silent Hill 2 Remake, no vendieron muy diferente a lo que fue este Astro Bot. El propio Astro Bot no vendió tanto. Otro juego que salió también muy interesante. Y a la fecha sigue dando contenido al usuario. No sé si la colaboración con Nid Automata sea gratuita. Ahí eso me lo podrán decir. Pero otro tipo de trajes, mejoras, modos, ese juego los sigue trayendo constantemente de manera gratuita. Y ese juego tampoco vendió la gran cosa. Entonces, esta situación de que te pueden traer buenos juegos en verdad, pero que a la mera hora el usuario no los respalda, pues sí es algo que debería preocupar. Pero es por lo que al menos, bueno, en mi opinión, no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, pero al menos yo creo que se debe en parte a que hay demasiadas opciones. Los free to play están muy posicionados. Y también la gente sabe que un juego eventualmente va a bajar de precio. Entonces, si sé que en unos meses o hasta 3, 4 meses me espero y el juego lo puedo encontrar con un 20, 30% más barato. Y si me espero aún más, un 50 o hasta más, pues entonces no tengo prisa por estar comprando juegos constantemente. Yo no lo tengo. Yo les he dicho que no tengo PlayStation 5, ya que es su único juego que me llamaba la atención. En el momento que salió la consola era este... Ay, ya se me olvidó el nombre. El de Horizon Forbidden West. Era el que me llamaba la atención, pero no tengo prisa en jugarlo. Ya salió en PC, que era lo que yo quería, pero ahora que compré la actualización de Horizon Zero Dawn, el remaster, que se ve muy bien. Primero quiero acabar ese juego y luego comprarme el Forbidden West. Y pues todavía no juego en forma el remaster. No tengo tiempo, entonces no tengo prisa. Así que, ¿cuál es... qué incentivo tengo para comprarlo así de golpe? Y mientras más me espere, pues es más factible que de repente me encuentre la edición completa a mitad de precio. Y es lo que hace mucha gente actual... hoy en día. Ajá. Entonces, la actitud del fanboy idiota... Es que... Es que aquí si compramos y en tu consola mugrosa, ahí no se vende nada. A nadie le interesa el Xbox. Los cerdos... Los pecerdos todo lo piratean. En Nintendo solo se vende Mario. Ajá, ¿me entienden? Y a la mera hora, pues bueno, quedaron como habladores y quedaron bastante mal. En fin, ojalá Astrobot, Stellar Blade, Silent Hill y otros títulos vendan más en estas navidades. Esperemos que remonten un poco más. Porque, pues sí, si estos juegos no venden, va a ser difícil que traigan más. En fin, díganme qué opinan. Muchas gracias y nos vemos en otra Ocafía.